Bueno señores, y se hizo historia en el día de ayer al firmar una extensión. El equipo de Los Angelinos de Los Ángeles con el jugador, la superestrella Mike Trott. Fue una extensión de 12 años y nada más y nada menos que 430 millones de dólares. El contrato récord en la historia de las grandes ligas ha sido este de Mike Trott, superando recientemente a los que tomaron todas las primeras planas. El dominicano Manny Machado con el conjunto de los padres de San Diego, 300 millones y 10 años. Luego Bryce Harper, 330 millones por 13 temporadas. Y la dirigencia de Los Angelinos no titubeó al asegurar a Mike Trott antes de que entrara a la agencia libre. Porque ya viendo cómo andaba el mercado y lo que estaban dispuestos a invertir equipos de grandes ligas en otros jugadores, que si bien son de alto nivel, sabemos que con el resultado que ha tenido Mike Trott desde que inició su carrera en grandes ligas en el año 2012, ganando el novato del año, año tras año estando entre el primero o segundo en las votaciones para el jugador más valioso, consiguiendo en dos ocasiones ya el premio jugador más valioso, siete temporadas consecutivas también siendo electo al juego de estrellas, seis bates de plata. ¿Qué más se puede decir de Mike Trott? Pues no permitieron que él llegara a esa agencia libre y extendieron su contrato desde ya. Tiene dos años vigentes para ganar 66 millones de dólares y entonces si le sumamos los 12 años, estamos hablando unos 14 años ya con la franquicia. Es lo que le depara a Mike Trott, sin lugar a dudas, es la cara de esta franquicia, de esta ciudad en el béisbol y lo seguirá siendo el número 27. El estadounidense, nacido en el año 1991, es de Nueva Jersey, en New Jersey, y de allí consiguió llegar a California con el conjunto de los angelinos. Aparte, pues promedia 307 de bateo durante toda su carrera, lo que lleva de carrera como béisbolista profesional. Y estamos hablando de esos 430 millones de dólares, sin contar incentivos o bonos, que normalmente en contratos de este calibre lo tienen allí, en las letras pequeñas, todas esas metas que puede conseguir Mike Trott durante sus temporadas, que también le agregarían bonificaciones. Así que estamos hablando de un jugoso contrato, el contrato más grande en la historia de las grandes ligas. También destacar que Mike Trott estará siendo comparado en breve, en un trabajo que tenemos, con los jugadores mejores pagados de otros deportes en Estados Unidos. Es decir, la diferencia de los 430 millones que ha asegurado Mike Trott, con también el seguro que ha conseguido estrellas como, ya les doy un adelanto, Russell Westbrook en la NBA. Un contrato, el mayor contrato, que consiguió también otros jugadores en la NFL o en el hockey en los Estados Unidos. Vamos a ver todos esos numeritos para saber cómo andan los mercados y la inversión que hemos visto extraordinaria en este año de agencia libre y también de contratación, como en este caso no fue la agencia, sino más bien una extensión. Pero si contamos 300 millones para Machado, 330 asegurados para el señor Bryce Harper y 430 para Mike Trott en esta ocasión, estamos hablando que equipos han firmado papeles, contratos, donde superan en esos tres jugadores los mil millones de dólares. Así que este deporte ha causado revuelo, el béisbol en la comparación de la inversión de los contratos conseguidos por superestrellas. Así que más información en breve.